Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo no perdernos en el mástil. El ejercicio que vamos a hacer hoy es la explicación más en detalle del ejercicio que subí en mi Instagram hace unos días. Básicamente lo que vamos a hacer es subir por una tríada y bajar por la escala que le pertenece a esa tríada. Sí, entonces vamos a trabajar con la escala de Do mayor o La menor. Entonces podríamos empezar por ejemplo acá en Fa, en donde pertenece el modo Lidio. Tenemos un acorde mayor y tenemos el modo Lidio. Vamos a subir por Fa mayor. Y vamos a bajar por el modo Lidio. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los acordes y de los modos. Sol mayor. Sol mixolidio. Ahora viene el Eólico. Tríada menor. Modo Eólico. Locrio. Jónico. Dórico. Frigio. Y llegamos de vuelta al Lidio. Lo importante de todo esto es, primero, aprender los intervalos que hay en cada uno de los modos. En la primera octava. Por ejemplo acá en el modo Eólico. Vemos que tenemos segunda mayor. Tercera menor. Cuarta justa. Quinta justa. Sexta menor. Y séptima. Menor. Eso se va a ver reflejado en la parte de arriba. Y esta es la tercera. Cuarta. Tercera y cuarta. Tercera menor y cuarta justa para ser más específicos. Y acá tenemos la quinta. En la segunda cuerda. En el mismo traste donde arrancamos. Entonces acá tenemos quinta justa. Sexta menor. Séptima menor. Y acá solamente repetimos lo que hicimos en la sexta cuerda. Entonces es una cuestión también de no saber de memoria cada una de estas posiciones. Sino de tratar de razonarla con lo que sabemos de intervalos. Podríamos trabajar, por ejemplo, con alguna posición que sea un poco más complicada. Por ejemplo. Si trabajamos con la escala menor armónica, vamos a tener un acorde menor. Acá en La. Una tríada menor. Pero la diferencia es que la séptima va a ser mayor. Entonces. Si lo hacemos. Tenemos la séptima mayor acá. Sexta, quinta, cuarta, tercera, novena, octava, séptima mayor. Y lo mismo va a pasar con todos. Acá el sol sostenido disminuido. Vamos a hacer tercera mayor, segunda, menor, tercera menor, segunda menor, primera, séptima disminuida, sexta menor, quinta disminuida, cuarta disminuida, tercera menor, novena. Y acá hacemos tónica, séptima disminuida, sexta menor, quinta disminuida, cuarta disminuida, tercera menor, segunda menor, tónica. Sí, entonces hacemos la tríada. Entonces vean que esto sirve tanto para modos mayores como modos de la escala armónica menor. Bien, eso fue todo por el tutorial de hoy. Uy, casi se me cae la guitarra en el... Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse al canal y nos vemos la próxima. Chao.